Nos convoca compañeros, la población, la problemática de acá con nosotras. Hoy nosotros, nosotros somos dirigentes como ustedes. Hoy estamos al frente, mañana ya no estaremos. Por eso compañeros, los que estamos, porque queremos nosotros yurimaguas. Yo felicito a algunos compañeros, a algunos dirigentes, que sin recibir la invitación formal están presentes. Entonces, es cierto que se llena el otro compañero, compañero Isaias Chumper. Es cierto, en los locales alquilados se ha hecho un pago en el Frente de Defensa, con la colaboración entre los dirigentes. Sabemos muy bien que el mes de julio va a haber una convención para renovar la Junta Directiva de Frente de Defensa. Y lo vamos a hacer, compañeros. Nosotros ya, eso hemos conversado en interno de la Junta Directiva. Y lo vamos a hacer, se nos va a comunicar, se nos va a convocar, porque ahí tiene que ver una organización legalmente constituida para reemplazar a esta Junta Directiva y que sean otros dirigentes que asuman esta responsabilidad. Eso lo deben tener claros ustedes, compañeros. Estamos nosotros también trabajando en eso, pero eso no nos va a quitar el tiempo para luchar por lo que hoy nos convoca. La problemática de la Comunicación. El mes pasado estuvimos, como el compañero Raden Mouraj está diciendo, estuvimos en la ciudad de Lima. Y se ha presentado a los congresistas la propuesta para la modificatoria de la ley. Se les ha dado, compañeros, en sus manos, a través de muchos asesores, y al congresista Jorge Meléndez. Acá está, compañeros, lo que se ha trabajado. Y acá está, ¿qué es lo que tiene que hacer para que se corrija esta ley mal creada? Veinte céntimos, compañeros, cuesta la copia. Y aquí está para que todos ustedes lo tengan. Compañeros, con estos temas, con estas aclaraciones, yo quiero dejar abiertos, compañeros, a que todos ustedes pongan sus puntos de vista con respecto al tema de la universidad. Entonces, compañeros, nosotros, como dirigentes del Frente de Huesa, se ha convocado una asamblea para recorzar y escuchar a todos ustedes, porque la población así lo exige. Los universitarios así lo exigen, compañeros. Unidad para vencer, unidad para luchar, unidad para vencer. Que se sumen a estas luchas que hemos emprendido hace 30 días. Nosotros no queremos tregua, porque estamos en un proceso de lucha, y como dijo el compañero Pompilio, cuántas actas se han visto pisoteadas por las autoridades. Nos falta un simple punto, que es el tema del cambio de la comisión organizadora. Y de la mano estamos trabajando nosotros en la modificatoria de la ley también. ¿Por qué? Para evitar problemas más adelante. Pero lastimosamente, vuelvo a repetir, y aquí alguna prensa lo sabe, hay intereses, necesitamos el apoyo de la población de Alto Amazonas. Como es un momento que hemos hecho para obtener este proyecto. Este es el primer presupuesto de nuestra universidad, trabajando juntos, conjuntamente, uniendo esfuerzo, sociedad civil, organizaciones. Necesitamos nuevamente esa unidad. Necesitamos dejar de lado las diferencias y centrarnos en la problemática. Yo propongo, compañero, que sea, pues, 48 horas, compañero, como de vuelta preventiva, y de ahí posiblemente una vuelta independida, compañero. Y nosotros, como sector motocarrista, vamos a ser respetuosos, compañero. Si la mayoría de sí, compañero, nos adherimos a ellos, compañero. Desde la fecha hasta el día, compañero. Muchísimas gracias, compañero. El gesto de lucha de nuestros jóvenes universitarios. Y al mismo tiempo, quiero repudiar la actitud de algunos comunicadores, entre comillas, parásitos de la sociedad, porque eso se merece, estos sinvergüenzas, porque sin darse cuenta, sacan sus lenguas como víboras. En vez de unirse a la lucha que es para el bien del pueblo de Alto Amazonas, se ponen a rajar estos miserables. Por esa razón, compañeros, yo planteo madurez en esta lucha. Pensamos bien, compañero, lo que estamos queriendo hacer. No se ha hecho una convocación como debe ser. Y aquí una crítica constructiva al Frente de Defensa. Al pueblo no se le puede agarrar de la noche a la mañana una lucha. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una respuesta concreta. Está en una posición clara. Si es que hay que sumarnos a encadenarnos, pues lo haremos, compañeros. Y quiero desmentir categóricamente al compañero Fonseca en ningún momento coordinado conmigo. Y que no diga, pues, que hemos coordinado para encadenarnos. No se puede burlar, no se puede burlarse del sacrificio de nuestros jóvenes universitarios. Esto no es un juego, compañeros. Y estoy viendo aquí gente, compañeros, que no tienen base. Hay que pensar bien. Ya estamos cansados de sacrificar solamente a los asentamientos humanos. Ustedes son testigos de eso. Que si no serían los asentamientos humanos, ¿cómo estarían estos jóvenes? Y eso hay que mirar, compañeros. Acá debemos de plasmar una posición con responsabilidad de estos hombres de la prensa que constantemente están con nosotros. Constantemente están con nosotros. Hay dos parásitos sociales, compañeros. Y el señor Chávez que está por ahí. Porque a mí no me tiemblan las piernas. Porque estos miserables no son varones. El varón cuando tiene algo con una persona disculpando la expresión se desahueva de hombre a hombre. Y no se esconde detrás de un micro ni detrás de una pantalla. Así se habla, compañeros, con huevos. ¿Por qué tenemos que avergonzar de una rata de esos? Eso sería lo que le quería decir, compañeros. Quiero proponer 48 horas ya en vuelo preventivo de un paro. A partir del día jueves 11 ya y luego evaluaremos la situación para declarar o transferir a la mesa sancional una huelga indefinida porque solo así lo van a hacer caso. El SUTE es la base del PDSA. Así como ellos han propuesto convocar esta asamblea, así yo también voy a convocar a mi base a una asamblea. Y esa asamblea va a ser el día de mañana. Justamente se da en estos días que nosotros como maestros nos preocupa esta situación. Si quizás no nos encadenamos ahí, como ya hay propuestas acá que hay que encadenarse, yo me voy a sumar a eso. Y lo voy a hacer en representación del ministerio. Aquí hay muchas propuestas. ¿Quiénes deben ir a parar ahí? Porque no solamente vamos a estar esperando en los asentamientos humanos que siempre han demostrado responsabilidad y han asumido los paros, la huelga, las movilizaciones y nosotros siempre quedándonos atrás. Yo quiero decirles a cada una de las bases hay que tener mucha responsabilidad en esto. ...de 72 horas teniendo en cuenta y consideración poniéndose en el lugar de los seis compañeros que están exponiendo sus vidas. Tengamos en cuenta que ya no son un par de días, son 18 días que ellos han tomado esta medida con esta huelga de hambre. Señores dirigentes, señores dirigentes, después de haber debatido y escuchado sus sugerencias, se ha llegado a la conclusión que la asamblea para determinar una lucha radical se va a realizar el día jueves en el lugar que se va a dar a conocer el día de mañana. Punto dos, se ha sancionado un encadenamiento de los dirigentes de la provincia Senator Amazonas que empieza a las 00 horas de esta noche. El lugar, el lugar, compañeros, la Catedral de Yurimagos. Vamos a llamar a los compañeros y queremos palmas para ellos. Compañeros, una mujer luchadora identificada con su pueblo, la profesora Sorayla Cáceres Concha, secretaria general de Justa. Sorayla Cáceres Concha, compañeros, Sorayla Cáceres Concha, secretaria general de Justa, es la primera en presentarse para elegir el día de hoy. Compañeros, el consejero Javier Álava Florín de su país. El señor Jorge Hicuchima. Vamos, compañeros. El señor Juan Daniel Pinedo Flores. Vamos, compañeros. El señor alcalde de Munichi, César Rodríguez Velasco, compañeros. Vamos, compañeros. Alcalde de Munichi. El secretario general de Construcción Civil, Orlando Pereira Álava. Vamos, compañeros. El dirigente y luchador social, Santos Arikari Wadagiri. Vamos, Santos. El presidente de Frente Amplio de Asentamientos Humanos, Isaias Chumpe Pajma. Unidad para vencer. Unidad para luchar. Unidad para vencer. El señor, el señor Alexander Bela Pereira. ¿Vencer? ¿Vencer? ¡Vencer! 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 Compañeros, el secretario del interior del Frente de Defensa, el profesor Jorge Luis Marcelo Valles, también se encadena, compañeros. Estos son los hombres luchadores que van a dar el pecho con la universidad Así está la relación de los hombres luchadores que en este momento nos vamos a conducir a la catedral a este encarnamiento en respaldo a los jóvenes universitarios y quiero finalizar nuestros mismos compañeros ¡Que viva la universidad! ¡Que viva! ¡Que viva Yuribaba! ¡Que viva! ¡Que viva Tomazona! ¡Que viva! ¡Que viva Tomazona!